Nazario 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 Moreno te juzgan de malo pero eres el bueno no necesitaste usar la licencia que porta el gobierno Si avanzo me sigues y paro me empujas y si me regreso me pegas un tiro por dejar la lucha No quiero cobardes así lo decía eran sus palabras no palabras mías y lo ha demostrado murió en la batalla como él lo quería Cuidaste a tu pueblo y lo has educado respeto entre todos se ven como hermanos con gusto lo grito somos la familia somos michoacanos Tu fuiste el padre de este movimiento la gente lo sabe que yo no les miento y por michoacano resiste tu vida moriste contento Aunque tú hayas muerto y te hayan quemado señor sigues vivo porque te has quedado en los corazones de todo tu estado las gracias te damos Sigue siendo líder por tus enseñanzas y moriste libre se que en paz descansa de allá desde el cielo yo les aseguro que cuidas tu raza Como Pancho Villa peleaste la tierra igual que Zapata moriste por ella somos tu familia somos tus guerreros ya estamos en guerra Recuerdo a mi jefe montado a caballo pistola le cito su galil terciado siempre iba adelante como el Che Guevara revolucionario Nazario 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 Moreno te juzgan de malo pero eres el bueno no necesitaste usar la licencia que aporta el gobierno Sigue siendo líder por tus enseñanzas y moriste libre se que en paz descansa de allá desde el cielo yo les aseguro que cuidas tu raza De allá desde el cielo yo les aseguro que cuidas tu raza Música 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 Música